Con severas fiscalizaciones en la arteria de calle Copiapó, se dio inicio a la segunda etapa de la campaña Recupera tu Centro, a fin de mejorar el flujo vehicular en la ciudad. En la ocasión estuvo presente la alcaldesa Marcela Hernando, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Ricardo Varas, y el capitán de la tercera comisaría de Carabineros de Antofagasta, Fernando Zamorano, quienes destacaron la importancia de que los automovilistas entiendan que no se pueden estacionar en lugares no permitidos. Gracias.